Son cuatro de los 12 jóvenes desarrolladores de la aplicación móvil Consulta Popular, que facilitará la revisión del proyecto de código de las familias de manera virtual y como otra alternativa al tabloide. Esta APK permite al ciudadano estudiarse el código de proyecto desde su casa, desde cualquier lugar puede estudiarse todos los párrafos, puede agregar comentarios en estos párrafos, que estos comentarios pueden ser lo que quiere preguntar por si tiene alguna duda en este párrafo específico y puede ir a la reunión ya con todas las preguntas que debe hacer. Esta aplicación constituye un instrumento más para la preparación y participación responsable de la ciudadanía. Sus desarrolladores afirman que la propuesta aún puede ser mejorada. Por el momento, permite a los usuarios acceder de manera rápida a los señalamientos, comentarios, anotaciones que hayan hecho sobre el texto de manera virtual a la hora de la consulta. Esta opción está disponible en el sitio web apkalis.cu desde el 28 de enero pasado y los usuarios podrán acceder a ella de manera gratuita. Arleth Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.